¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aplica! ¡Vamos! ¡Vamos, la mano! ¡Epa! ¡Tiene la mano! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Epa! ¡Epa! ¡Tiene la mano! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Tenemos! ¡Tenemos a las piernas! ¡Eh! ¡Muere! ¡No le mangas! ¡Tenemos! ¡Eso! ¡Tenemos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Patea! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Matele hijo! ¡Arriba, arriba! ¡Matele a la mano! ¡Matele a la mano! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Matele a la mano! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Golía, Jesús! ¡Eso! ¡Vamos con Dumneze continuing! ¡Vamos! ¡Avá! ¡Volía, Jesús! ¡Eso! 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 C и и ¡Eso! 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 ¡Ajáte! ¡Josclamos! 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 ¡Jolía, addres! ¡Atrás Jesús! ¡Atrás Jesús! ¡Atrás Jesús! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Eso no toma nada! ¡No! ¿Por qué le cuesta? ¡Porque le cuesta! ¡Porque le cuesta! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Atrás Jesús! ¡Devuelve el carajo! ¡Vuelve el carajo! ¡B loneliness! ¡River advice, abajo! ¡Vuelve el carajo! ¡Vuelve al carajo! ¡Vuelve su porque yo quiero estar en casa! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vuelve su cajada! ¡Vuelve! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Mute dice, estádiapita! ¡No hay nada!